...cada año se recogen en el Parque Natural de la Albufera... ...alrededor de 115.000 toneladas de arroz... ...la siega deja en los campos un importante residuo... ...llamado paja de arroz... ...constituida por los tallos y ramas de la planta... ...tradicionalmente los agricultores... ...se han deshecho de este residuo quemándolo... ...pero esta práctica tiene algunos inconvenientes... ...el Ayuntamiento de Valencia... ...está desarrollando un proyecto LIFE llamado EcoRise... ...subvencionado por la Unión Europea... ...que tiene como objetivo principal... ...darle un valor económico a la paja del arroz... ...con prácticas medioambientales... ...como por ejemplo la lucha contra la erosión. El arroz fue una de las primeras plantas salvajes... ...que el hombre domesticó para su propio consumo... ...es la pionera de la agricultura... ...su cultivo se inició hace más de 6.500 años en China... ...el arroz y el trigo son los cereales... ...que más se consumen en todo el mundo... ...proporcionan más del 50% de las calorías presentes... ...en la alimentación de la mitad de la población mundial. Los árabes fueron los que introdujeron... ...esta planta gramínea a nuestro país... ...hacia el año 700 de nuestra era... ...mil años después... ...los vecinos de la Ribera Baixa... ...empezaron a aprovechar las tierras pantanosas... ...de alrededor del lago de la Albufera... ...para cultivar arroz... ...un aprovechamiento económico... ...que tuvo su esplendor a principios del siglo XX... ...a través del recubrimiento de gran parte del lago... ...para parcelas de cultivo... ...un hecho que pasó a la historia... ...de la mano de uno de los escritores valencianos... ...más internacionales... ...Blasco Ibáñez... ...con su novela Cañas y barro. ...ayudar a mi padre a transformar la Albufera... ...en un campo de arroz... ...así me gusta, Tonet... ...¿cuántas cargas van hoy? ...seis. En el año 1986... ...la Albufera se declara parque natural... ...una superficie protegida de 21.000 hectáreas... ...de las cuales cerca del 70%... ...corresponden a arrozal... ...el parque nunca se entendería sin el arroz... ...su cultivo es importantísimo... ...para la alimentación de las aves... ...y además el agua que inunda los campos... ...cuando vuelve el lago... ...es de mejor calidad... ...este cultivo actúa como una depuradora natural. El cultivo de arroz es una parte integrante del parque... ...es decir, así como tenemos que conservar... ...otros valores naturalísticos... ...como de biodiversidad... ...del número de especies que visitan el parque... ...también tenemos que conservar el valor de tradición... ...y el valor cultural... ...que tiene la actividad agrícola del cultivo de arroz... ...así como el valor también que tiene económico... ...entonces lo que tenemos que hacer es apoyar al agricultor... ...a que consiga seguir desarrollando su actividad... ...sin que ésta impacte con el medio natural... ...y más aún, que pueda ser cómplice... ...como es en el caso del cultivo de arroz... ...que pueda ser cómplice de la conservación de la naturaleza". Cada año se recogen en esta zona... ...115.000 toneladas de arroz... ...una vez separado el grano, los tallos y ramas... ...queda lo que conocemos como paja... ...es un residuo importante... ...ya que hablamos de más de 70.000 toneladas... ...en todo el parque... ...estos restos, una vez finalizada la cosecha... ...se quedan en el campo... ...existiendo muchas formas de deshacerse de ellos... ...la manera tradicional en la albufera es quemarlos... ...generaciones y generaciones de arroceros valencianos... ...han prendido fuego a los restos de la cosecha... ...pero esta práctica tiene muchos inconvenientes... ...en primer lugar para la fauna... ...a continuación por la calidad del aire... ...por las emisiones de CO2 a la atmósfera... ...y finalmente para los ciudadanos de los núcleos urbanos... ...situados alrededor de la albufera... ...los últimos días de septiembre... ...el humo domina el paisaje... ...y afecta a muchas personas... ...esto es realmente un verdadero problema... ...porque es un esquema de humo... ...de material orgánico, de partículas... ...de partículas orgánicas y gaseosas... ...y realmente los enfermos... ...lo dicen ellos mismos... ...que no pueden respirar... ...se demuestran exacerbaciones... ...de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...incluso del asma bronquial". Evitar precisamente la quema de la paja de arroz... ...es el objetivo fundamental de EcoRise... ...un proyecto live medioambiental... ...del Ayuntamiento de Valencia... ...con financiación de la Comisión Europea... ...esta iniciativa pionera... ...consiguió recoger la pasada campaña... ...2000 toneladas de paja... ...para trabajar en su posterior aprovechamiento... ...EcoRise busca valorizar un residuo... ...es decir, sacarle rendimiento... ...aún desechó sin ningún coste para el agricultor. Para que no se queme la paja de arroz... ...hay que retirarla del campo... ...y retirarla del campo tiene un costo... ...tiene un costo que cuyos gastos... ...en principio parece que deberían ser asumidos... ...por el agricultor... ...pero el agricultor en estos momentos... ...ya está en una situación económica... ...bastante complicada... ...por lo tanto tenemos que retirar... ...la paja de arroz de los campos... ...y sacar dinero de alguna forma... ...sacar algún valor de esta paja de arroz. Las aplicaciones de la paja pueden ser muchas... ...en la época dorada de la industria papelera valenciana... ...esa fibra se usaba para la pasta de papel... ...proyectos anteriores a EcoRise... ...han intentado hacer biocompost... ...o incluso han aprovechado la paja... ...para producir energía... ...pero la última aplicación de la paja... ...son biomantas para el cultivo de secano. Aquí sin salir de la agricultura... ...podemos cerrar el círculo... ...una paja de arroz que en unos sitios es humo... ...y que provoca un impacto ambiental... ...en otros sitios puede solucionar... ...puedes solucionar lo que es el problema del agua... ...que va a ser creciente en los próximos años". Se trata de un producto novedoso... ...que puede ser una de las soluciones... ...para la falta de agua en cultivos... ...como la oliva o la almendra... ...es una red de plástico rellena de paja... ...la fibra vegetal extendida en estos campos... ...hace que la humedad se mantenga... ...durante más tiempo en la tierra... ...y que no se seque tanto... ...sobre todo durante el periodo estival... ...por el contrario... ...también hacen de protectores contra la erosión... ...las fuertes lluvias no afectan de la misma forma la tierra... ...cuando tiene esta cobertura vegetal... ...de momento la elaboración de mantas... ...está en proceso de experimentación... ...técnicos del proyecto se han puesto en contacto... ...con una empresa valenciana... ...dedicada a la restauración de áreas degradadas... ...y al control de la erosión... ...se ha conseguido adaptar maquinaria específica... ...para otros productos... ...las primeras pruebas... ...aportan optimismo al proyecto... ...el producto en principio... ...estamos viendo que tiene una buena calidad... ...para fabricar mantas... ...pensábamos que el resultado iba a ser peor... ...pero tenemos una fibra bastante larga... ...lo que hace que se puedan... ...se puedan coser mantas de bastante calidad... ...la aplicación en los campos de secano... ...es lo que estamos viendo ahora... ...si va a poder dar un resultado... ...tenemos que probar también la aplicación en taludes... ...porque es otra posible salida... ...para evitar la quema de la paja de arroz". De momento esta empresa de Cuar de Poblet... ...está interesada en elaborar las mantas de paja de arroz... ...y ofertarlas dentro de su catálogo... ...no es la primera vez que trabajan con biomantas... ...pero siempre de fibra de coco... ...un producto que se utiliza principalmente... ...en obras públicas, en carreteras y autovías... ...para recubrimiento de taludes... ...y así evitar la erosión del terreno... ...en la actualidad... ...la posibilidad de aprovechar un producto barato... ...como la paja de arroz... ...y que por su proximidad... ...no tiene grandes cargas económicas de transporte... ...podría suponer un aliciente para empresas como esta... ...y no sólo en la elaboración de mantas. "...pues otras aplicaciones... ...podrían ser el utilizar la paja... ...como mulch de hidrosiembra... ...lo que pasa es que bueno... ...para esto habría que ver... ...si podemos triturar la paja... ...porque ya te digo que es una fibra muy larga... ...y que no se podría emplear ahora tal cual está... ...y otra opción sería utilizarlo... ...para hacer biorrollos de revegetación... ...para cauces de ríos... ...para márgenes de acequias, etcétera". Las primeras pruebas de mantas... ...se han llevado a cabo en la población de Cozentaina... ...en la comarca del Comtat... ...una explotación de olivos... ...pondrá a prueba durante unos meses su cultivo... ...para ver cuál es la reacción de los árboles... ...frente a las mantas... ...los resultados se verán a medio y largo plazo... ...ya que las altas temperaturas previstas para el verano... ...y la escasez de lluvias harán que el terreno se resienta... ...se trata de cultivos que sobreviven... ...únicamente por la aportación del agua de lluvia... ...por tanto, si unimos pocas lluvias... ...con altas temperaturas... ...y evaporación del agua superficial... ...encontramos campos con una capa de tierra muy seca. Para nosotros, en la carga de cultivo... ...los primeros 10 centímetros son importantísimos... ...como veréis, primero es una cosa que conserva la tierra... ...la humedad... ...y después, a última instancia, al pudrirse... ...es una materia vegetal... ...es un humus que se produce ahí. Esta explotación que se ha puesto a prueba en Cozentaina... ...servirá de conejillo de indias... ...para la investigación del proyecto EcoRise... ...las ventajas de la manta... ...aún no están probadas sobre el terreno... ...y del resultado de estos campos... ...dependerá la comercialización de las biomantas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué, qué tal? Bien, aquí, colocando. ¿Cuesta mucho? No, que va, es fácil. Es más que nada ajustarlo a los árboles... ...y yo supongo que lo que esto hace es aguantar la humedad... ...porque en unos cuantos días que hace que la colocamos... ...vamos a ver... ...ah, pues sí que aguanta, ¿eh? Sí, estos se notarán seguida... ...y el árbol no padecerá. El secreto de esto es conseguir humedad todo el año. Lo que se ha hecho en esta explotación de olivos... ...es poner a prueba a los árboles. Las mantas se han extendido aleatoriamente en algunos bancales... ...de esta forma se han dejado testigos para comparar. Periódicamente se controlan los niveles de humedad... ...entre unos árboles y otros. Al acabar el verano se podrán medir también los resultados... ...en función de la cosecha... ...pero hará falta trabajar a largo plazo... ...ya que la aplicación ha sido un poco tardía. Confiamos mucho en que esto nos aumente la producción. Un árbol, dependiendo de que tenga o no la humedad suficiente... ...la diferencia en la producción puede estar en dos veces... ...o dos veces y media la producción de olivas. Esto lo ha estudiado la Universidad de Sevilla. Un árbol con riego produce el doble que un árbol sin agua. Y es que la manta, además de conservar la humedad... ...reduce en gran medida las malas hierbas. Tenemos que tener en cuenta que si hay poca agua... ...y el árbol la tiene que compartir con otras plantas... ...se reduce la aportación hídrica del cultivo... ...pero estas hierbas muchas veces son necesarias... ...para evitar la erosión... ...y aquí la manta también hace su función. La red y la distribución de la paja... ...permite que la vegetación crezca a su través... ...y aumenta la protección de la tierra. Pero las aplicaciones de la paja del arroz son muchas. Ecorraiz no trabaja únicamente en una dirección... ...sino que diversifica sus estudios... ...para poder dar a la paja múltiples funciones. Todo esto con la intención de evitar la quema... ...y que la gran mayoría de arroceros... ...se acojan a la recogida de la paja. El aprovechamiento para la ganadería... ...es una alternativa que ofrece este proyecto. El ganado puede ser uno de los destinos... ...uno de los destinos de la paja de arroz... ...tanto para la cama, para la cama del ganado... ...como para el propio forraje, para su propia alimentación. Estamos intentando localizar granjas en la zona... ...que pudieran estar interesadas en consumir esta paja... ...incluso hacer convenios con estas granjas... ...para asegurarnos que toda la paja que sale en el campo... ...tenga ya un destino final. El alto contenido en silicio de esta paja... ...y su elasticidad han hecho desde siempre... ...muy difícil su utilización como forraje de animales. Estos días se ha probado en algunas granjas... ...de los alrededores del parque... ...y el resultado es bastante alentador. Siempre se había dicho que la paja de arroz... ...alse era una fibra más larga... ...causaba problemas de indigestión... ...pero por lo que hemos probado hasta ahora... ...no ha tenido ningún problema, ninguna indigestión... ...y los animales tienen el forraje que necesitan... ...un forraje de calidad. La paja de trigo es la principal competidora... ...que tiene el arroz... ...es mucho más fácil de triturar... ...y tiene más proteínas... ...pero por el contrario... ...en la paja de arroz... ...siempre queda un poco de grano... ...una aportación extra... ...que completa la dieta de los animales. La diferencia fundamental entre la paja del arroz... ...y la del trigo... ...es la longitud de la fibra... ...que al fin y al cabo... ...en la alimentación del ganado... ...es la fibra larga... ...lo que hace la fibra larga... ...es estimular la rumia del animal... ...es decir... ...que no sea todo a base de concentrado... ...sino que el animal pueda devolver el alimento a la boca... ...donde machacarlo o triturarlo... ...y devolverlo al estómago... ...para poder hacer la digestión. De una forma u otra... ...si se consigue valorizar un residuo... ...y evitar el impacto ambiental... ...que produce la quema de la paja... ...los objetivos de Corráis... ...se habrán cumplido. Yo creo que estamos viviendo... ...una época de un cambio de visión... ...transsectorial... ...en todos los sectores... ...tenemos que empezar a continuar... ...con nuestro desarrollo humano... ...con nuestras actividades económicas... ...pero viendo... ...cómo tenemos que reducir los impactos... ...sobre el medio donde vivimos... ...sobre nuestros ecosistemas... ...sobre la casa... ...sobre la casa donde vivimos. Han transcurrido 400 años... ...desde que nuestros antepasados... ...modificaran totalmente el paisaje de la albufera... ...uno de los lagos más importantes del Mediterráneo... ...y una zona de tierras pantanosas extensísima... ...convertida en arrozales... ...ahora debemos ser nosotros... ...los que consigamos un verdadero desarrollo sostenible... ...para el futuro del ecosistema... ...del cultivo del arroz... ...y de los vecinos del parque natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!